Música Y hola gente que tal como estamos Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y esta vez estamos con otro videito De Brawl Stars, ya se ya me estaba Tardando yo en hacer un solitario En modo supervivencia Modo Brawl, lo que sea El día de hoy como podrán ver estamos probando Demasiado tarde a nuestro nuevo Brawler Amber Si 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 Amber, si nos la sacamos De hecho el primer día que salió En la cara bro Que quien sabe Porque me habrá tocado, suerte tal vez Probabilidad en las cajas No lo sé, el punto es que nos la sacamos Y básicamente pues vamos a hacer Unas partiditas con ella Después del nerfeo que le han dado No sé si todavía seguirá en Donde se encuentra esta Esta babasa Novedades Tal vez aquí Veamos si le hicieron un nerfeo Porque que yo sepa la había nerfeado Una vez Por no sé que tenía Cierto ya estuvo la brota Con Shadow Espero que les haya gustado también Bueno vamos a empezar Y no se encontró Ni una mierda Pero bueno El punto es que la han nerfeado No sé que tanto le habrán hecho Ya tenemos el gadget Y todo lo demás Así que quien quiera ponérsenos Le vamos a hacer un hijo Como? Quien sabe Pero el punto es que este brawler Es bastante fácil Y Ya Ya está poniendo Carita triste bro Bro Lo siento Ahí está Este brawler Es demasiado Fastidioso Cuando te llega En rango bro Porque Como pudieron ver El prank no No Ojo Uy 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 Vamos a poner esto aquí Por si alguien nos está buscando Mira es la pam Es la pam Tío Ya no puedo Bueno es nada Que yo sepa Puedo cargar Con la habilidad estelar Que yo sepa Puedo cargar Mi ulti En los charcos De aceite Bro Este mortero Como pudieron Y el gadget Me permite correr Más rápido Lo siento bro Pero es que me atacaste Te voy por saco Bueno ni Afin que ni te quería Bueno si Notarán que estoy usando Tu ataque Si Porque la verdad Es que como les digo Este brawler Bastante sencillo De utilizar Voy a poner esta trampa aquí Le vamos a dar un poquito Ya Ya wey Para que no sufras A ver Vamos a mover El El de este de video A ver A ver A ver ¿Me estás estorbando? Ahí está Ok ok Miren miren Como pueden ver Este dentro Del charquito Este Yo Regenero Uy Te mato Te mato Te mato Te mato Te mato Muerto Uy Y dos Y también podemos Poner dos Dos charcos No simplemente Ni uno Así que Esta es Podría decirse Una enorme Ventaja Por Yo que se Bro Este Este Bro Está Rutillo Pero al menos No tardaron Tanto en nerfearlo Y a León Si cuando salió Chavo Sabes que voy a ganar Yo Y Ahí quédate Toda la partida Si quieres Pero yo los voy a quemar A los dos Una más A uno Acércate No 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 Estaba Campeando Sino que Estaba buscando Más plática Porque el cotorreo Es lo importante Ah mira Tenemos una misión Por ahí Espero que no se escuche Demasiado fuerte Así que le voy a bajar Unos cuantos Ay no No mames Ahí está Con eso Si es que luego Verifico yo los videos Y pues se escucha Horrible El audio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo Un buen aquí Acomodador De sonido Básicamente es mi celular Mi mano Mis dos manos Y con audífonos Pues si los pongo No se escucha No se escuchará Nada Así que Es una completa Basofia Muerte Muerte Ya no está rota A tomar por saco Gracias Vamos a matar Este col Oh Mierda Se me acabaron Los tiritos Que si Que si bro No me vas a matar Tú Porque yo estoy roto Y tú no Este mapa Por cierto Es de mis favoritos Gente Este mapa Yo lo ocupaba Para subir A Brawlers Cuando salió El juego O sea Hace demasiado Tip Bueno no De hecho Shadow y yo Vamos a hacer Ya dos años Ahorita En diciembre Que es cuando Pues inició Esta cosa De Brawl Stars Para todo el mundo Ya disponible Ojo Ahí está Como otro Darryl Ojo Ojo Están buscándome Por lo visto Están tirando ahí Y es Una Ems Como nos ataque Le voy a tirar Todo el fuego Y me voy a ir Enfrente de ella Porque ella De cerca No hace nada Bueno si hace daño Obviamente Pero no Ustedes entienden No extremadamente Creo que sigue aquí No 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 Se pasó Muertísima Uy 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 No me mate Scroo Pues le prendemos El juego Órale Que buena trampa Esa es Se la comió entera Si Donde estará La última ratilla A ver Rata Donde está Rata Ya nada más Quedamos tú y yo Campeano No lograrás nada Y de eso Aquí está Si 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 Como les decía gente Este brawler Está bastante roto Y lo voy a probar En otro modo Subimos A la suerte Bueno Pero después de Terminar esta partida Son 6 minutos Así que Espero que les esté Agradando el gameplay Y pues Que les puedo decir Este brawler Está bastante bien Para los que les cuesta El apuntado Pueden usar el autoapuntado Y el Y pues Tu puntería Así ya por Estándar Tus propios dedos Tus manos Tus dedos de los pies Tu nariz Lo que quieras Así que Terminamos esta partida Y le damos a otro modito Para que no se aburran Porque Yo nada más quería terminar La misión La misión Aca Ahorita voy a matar A esta baby Van a ver Ok no Pero primero voy a Pillar esto Ya sé A la penny Que estaba allá arriba Joder Desperdicio Ah no Es una B Ojo Toma 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 Uff Eso Eso Aunque no lo crean gente A mi también me molesta Cuando me pilla el rango Una de estas Es A ver A ver A ver Y ha de estar La baby en el medio Ha de estar la baby Me la voy a encontrar De cara Verdad Si me la voy a encontrar De cara Pero primero Matamos a esta Eso lo tiro aquí Uy 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 Creo que hay otra Ah no Eso es mío Soy ineptor Toma Toma Fuerte No 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 Sabía que ibas a ir por él Yo no lo voy a agarrar No me lo creo Tiene 10 Toma Toma Vamos a ponerle Una trampa a esa baby Que va a venir Va a venir a entrar Nos va a estar buscando Ok Ya la mató Va a venir aquí Va a venir aquí Es que va a venir Es que va a venir Es que ¿Por qué te escondes? Es que Joder gente Estoy muertísimo Toma No No ¿Por qué te escondes? Estoy muertísimo Ya se curó Que sí Que sí Que sí Pero si no me pillas el rango No me vas a matar Vamos No me vas a matar Si es que no me vas a matar No voy a dejar que me mates Es verdad Le redujeron La velocidad De recarga Del fuego Toma 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 cerdo Toma 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 Y estamos sufriendo aquí un poquito Porque nos tocó Un mal emparejamiento Por Pues yo siento Que estoy muertísimo Uy A su madre Que casi me la saco Bueno casi los mato Nada más Que me la voy a sacar Sacárselas Matar a todos Y meter gol Claro que sí Claro que sí Compañero Que hoy no pude jugar con Shadow Últimamente estamos muy atareados Ya saben que Las clases no son fáciles En línea En línea Sí Claro que sí En línea Bro ¿Por qué me la pasas Si estoy atacando? Bien Bien Te metes Te metes Bien Perfecto Como decía Estamos teniendo Pues bastante tarea Estamos muy atareados Y como No me lo creo Lo aprendí antes Y es que son bojos Es que se meten Cuando está la lumbre En el barley La clase es en línea No es muy fácil gente Y pues es un problemota Entender la tarea Y luego Que un poquito Me encarguen Es como Los profes ven Una Ven y dicen Como que hoy No tengo nada que hacer Sí pues Lo que voy a hacer Es encargarle más tarea A mis alumnos Claro que sí Claro que sí Por cierto Ese gol en extremis Es en un Más o menos ¿No? Ok Perfecto Ok Vamos En otro modito Bueno gente Ya vamos a continuar Con la Partidita En La última ya En ¿Cómo se llama esto? Atraco Ok Nos toca con Doble Trower Pues a ver Que se hace gente Porque Doble Trower Por lo visto No siempre es bueno Y a ellos Les toca Una Jackie Bueno no importa Al fin de cuentas Uy Un Dina Una Jackie Muchísima Poder Ay gracias 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 Señor amable Claro que sí Que pronto se viene Un video de él ¿Eh? Toma Pronto se va a venir Otro videito Del señor amable Subiendo Subiendo de copas Con él Yo así le digo A Barley ¿Eh? Por si acaso Dicen ¿Quién es ese güey? Claro pues es Barley Toma Perfecto Te metemos más daño No me vas a matar Perfectísimo gente Es que este bro Yo les digo Que está 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 mecha Está potente Está potente bro Y para los pajeros También A huevo Hay paja Claro que sí Bueno gente Nos vamos a despedir Con el grito de guerra Ah no es cierto No Vale Pues aquí lo vamos a dejar gente Espero que les haya gustado el videito Y esta es pues Una presentación del brawler Después lo llegaremos a subir A 500 copas Con ayuda de Shadow Y también Mucho más Ah también por cierto Se viene también Vídeo de Sandy Porque Sandy No lo acabamos de sacar Y cuando está casi al máximo Pues ya saben Pronto Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Adiós